Hola, muy buenas a todos chavales, estoy aquí comentando y bienvenidos a un episodio de Smite Me apetecía un montón grabarlo Acabo de venir con la bici y tengo unas sinergias ahora mismo Increíbles, en serio Estamos con Belona, dama de la batalla Esa es la skin, pero es la diosa de la guerra Romana Ahí estamos, vamos a probarla A ver que tal está Bueno, que tal está no porque ya la he probado, o sea, las cosas como son Básicamente sus habilidades se resumen en que tiene 3 ataques con diferentes armas El 1 ataca con el escudo y te proteges de todo el daño de los ataques básicos Y eso se ve reflejado alrededor de ti El 2 es básicamente un martillo que gira sobre sí misma Cuantos más enemigos des, más daño hará el ataque que hace al final El 3 básicamente es una especie de, no sé cómo, de látigo con... No sé el nombre exacto ahora mismo Del arma Pero básicamente lo que hace es una especie de látigo con púas Que impide que a los enemigos a los que les des hagan ataques básicos Y la ulti es lanzar una bandera que aumenta el daño físico de los aliados Y aturde durante un segundo a los enemigos, evidentemente Así que, nada, Belona es asesina, si no recuerdo mal Creo que sí Vamos a ponernos tabis de... A ver... Poder físico... Salud... Hombre, siempre me gusta... Estas dos a mí me han funcionado bastante bien, la verdad Pero... Voy a cogerme estas, las cosas como son Una particularidad que tiene este personaje Estamos en el modo arena, por cierto Es que cada vez que usas una habilidad Le cambia el arma, es decir Se pone un escudo cuando haces el escudo Creo que aparte estunea el escudo, si no recuerdo mal Luego lo miramos, ¿vale? Voy a atacar Para ayudar un poquito al equipo A ver, esto era con el alt Aquí lo tenemos Ahora vamos a hacer... El subbloque absorbe todo el daño Bueno, gana una fila Y ralentiza a los enemigos Eso era lo que quería decir Yo siempre me suelo subir el 2 Porque pega el horror, ¿sabes? Más que nada ¿Ves? Y como veis Se nos cambia el arma que llevamos puesta Así que es un personaje bastante variado Es el último dios que salió Como estáis pudiendo comprobar El interfaz es el de PC O sea, que estoy jugando PC ¡Rrrr! Velocidad de cámara, ¿sabes? Básicamente Porque pone 1, 2, 3, 4 Y no va A, B, X, Y Y voy a decir Z, ¿sabes? En fin Un personaje que me ha gustado mucho Lo he utilizado bastante O colas Más cosas como son Pero, en serio Me apetecía muchísimo grabar Muchísimo grabar Smike No sé Me apetecía mucho jugarlo Y digo Pues lo grabo, ¿sabes? Vamos a por él Le ralentizamos Y ala Bueno, se lo lleva Odin Pero Odin Pero no pasa nada Ya os digo Es un personaje que mola Mucho Mucho He jugado apenas 3 partidas con ella Pero Ha molado Y lo dicho Acabo de venir Esto lo digo así Como comentario Acabo de venir con la bici Me he comprado una bici nueva Y Una mountain bike Y acabo de venir No sé Me he tirado dos horas por ahí Paseando un porronaco Por donde me ha dado la gana Y vengo con unas energías increíbles Tengo la autoestima Por las nubes ahora mismo Estoy encantado La verdad Las cosas como son Y Wow Es que me apetecía mucho Mucho, mucho, mucho Vamos a ayudar Vamos a ayudar Ahí estamos Dí que sí Yo siempre me suelo subir el martillo Porque me gusta Ya sabes Pero bueno Eso va a preferencias De cada uno Debería ir a base Y comprarme algo Porque tampoco es que haga mucho Daño Ahora mismo Vamos a vaquear Vale Perfecto Y bueno Yo siempre La verdad es que Os soy sincero Llevo tanto tiempo sin jugar El smite Aparte de ese video Que hice de la versión De Xbox One Que Los recomendados Suelen funcionar bastante Pero bueno Esto ya va Seguro que vosotros Lo que vosotros queráis Hombre Poder para Para este personaje Viene Viene bastante Bastante bien Pero bueno Yo de momento Como es un video así En plan Randomiz Randomice Pues vamos a darle Un poquito de Vamos a darle Poder físico Y penetración Física Vamos a subirle El Esto El 3 Por cierto La skin Esta que llevo Es la única Que tiene alternativa Y vale 50 gemas Y O 4000 De favor Y como te dan favor Todos los días Por cierto Este es el nuevo Ymir ¿Vale? Con el reward Que os dije Que la versión De De One Todavía no estaba Puesto que era Un alfa Pero ahí lo tenéis La verdad es que No lo he probado Las cosas como son Bueno No he probado Un porrón De personajes Sé que Desde que Dejé de jugar Cuidado Uy Me voy Me voy El 4 También lo podemos Utilizar Para escapar ¿Vale? Lástima Me pilló Era lo que iba a hacer Pero bueno Salió un poco Un poco chungo Vamos a ponerle Este Tira de 1-1-4 Bueno Ya os digo que Con pasármelo bien Y si oye Ganamos Pues es lo que ¿Sabes? De momento va bien La cosa Vamos a intentar Proteger un poquito Vale No hemos podido Hacer nada Gracias Vale Me la llevé Genial Vamos a Darle a este Maldito Maldito ataque En serio Le tengo Un asco ese ataque El 1-1-2 También lo podemos Utilizar Para Ayudarnos Bueno Para que nos Ayude a escapar ¡Uy va! Casi me pilla Cuidado Ojito con eso Yo le suelo dar Bastante preferencia Al ataque Y un poquito De defensa Porque no viene Nada mal Es un personaje Que es un poquito Squishy Las cosas como son Vale No puedas hacer ataques básicos ¿Veis? Es bueno Es un personaje que hace daño Pero también ayuda mucho al equipo Es muy, muy, muy útil Porque habéis visto, por ejemplo Si le están persiguiendo, pues utilizas el 1 Le ralentizas O en su defecto, utilizas el 3 Y impides que Impides que hagan ataques básicos Gracias, Tik Por no saber hablar ahora mismo Cuidado Venga Vamos a quitarnos esto ¡Ah! ¡Qué asco de ataque! ¡En serio, tío! Es que encima te deja vendidísimo Que es lo peor, ¿sabes? Deberíamos atacarles, ¿eh? Y no es broma Y no es broma como que lo voy a hacer Me lo cargué ¿Ves? Ahí estamos ¡Toma! ¡Buena, buena, 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 buena! ¡Genial! Cuidado, cuidado Que me pilla ¡Ah! ¡No! Me voy, me voy, me voy Minios, 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 minios ¡Quererme! ¡Me escapé, chaval! ¡Me escapé! Tras currarte con habilidad Obtienes más 25% de velocidad de movimiento No Cuando tienes más de 25% de velocidad de movimiento ¡Uh! Esto está muy bien, la verdad Vamos allá ¡Cursus! No me acuerdo de los De los botoncicos De las combinaciones de letras para poder hablar Me acuerdo de algunas Mover You rock ¡Qué bueno, por favor! ¡Oh! ¡Oh, my God! Ven aquí Ven aquí Ven aquí ¡Ah! Me voy ¡Minions! ¡Ja, ja, ja! ¡Fuera! ¡Quieta, quieta! ¡Vais! Bueno, no os he dicho la pasiva Ahora os la digo Espera Ahora la leo Dice Al recibir o dar golpes por ataques básicos Belona recibe protecciones Y velocidad de movimiento durante 5 segundos Máximo 5 pilas Ahí lo tenéis Así que ya sabéis Atacar A dar caña O si recibe esta daño también, claro Vale No puede atacar Cuidado con la ulti Sí Se ha ido uno del equipo contrario Por cierto Se ha ido Concretamente Ares ¡Uh! Pues Genial Las cosas como son ¡No! ¡Ay! No ha dado a nadie Pero veis la Uff Bueno, se ha conseguido Ha conseguido escapar Pero si no hubieseis visto La diferencia de daño que haces Cuando no das a ningún Eh... Dios enemigo A cuando Haces el giro Das a los A los enemigos Y luego haces el ataque ¿Sabes? El stomp ese que hace Deberíamos pillarle Bien Vamos, vamos, vamos Buena, 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 buena ¡Oh! Me pilló ¡Ah! Protegerme, protegerme Por cierto Cuando atacas Cuando atacas por ejemplo Con el 2 ¿Vale? Cuando llevas el martillo Veis los ataques son Más pesados O sea que también Tenéis que tener en cuenta Ah... Que arma vais a usar En que determinado momento Evidentemente cuando estás en una teamfight Cuando están todos juntos O por ejemplo Ahora que tenemos a Odin Para atacar O tenemos a Ymir Para ralentizar con la ulti Es mejor utilizar el 2 Es... Para mí es el mejor ataque realmente Pero ya os digo Que el 1 y el 3 Es básicamente para Pues para ayudar Es para que no puedan atacar ¿Ves? Que le sale como un martillo roto Vamos, lo llevamos Ahí estamos Venga Hemos ayudado Quita la ulti Gracias Así que perfecto Es un personaje muy, muy, muy versátil Y muy divertido de jugar ¿Eh? Muy divertido Toma Ja, ja Mola que te digan eso Después de tanto tiempo ¿Sabes? Pues por ejemplo Me va a quitar esto Pues la... Toma Utilizamos... ¡No! Me voy, me voy, me voy Uf Ya tenía la ulti Y yo ahí preparadísima ¿Sabes? Esto es lo que me iba a poner Y vamos a... Ponernos esto también Ataque, ataque A saco, a saco, a saco Ahora que está saliendo bien Puedo ser un poquito más permisivo Con lo que puedo elegir Oh my god, chaval Uh, 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 uh Pelona, pelona Papá, pelona Papá, papá, pelona Papá, papá, pelona Pelona, pelona Ups Un poquito de ulti Un poquito de ulti Un poquito de giro A ver No pasa nada Además estamos en un equipo Bastante bajo Qué leche Claro que sí Voy a... Voy a vaquear Voy a vaquear Sí, sí, vi Pero me he dado cuenta Me he dado cuenta Vámonos Féate Fua Qué pasada En serio Fua, como activo Pues yo qué sé Qué quieres que te diga Vamos a ponerles un poquito de vida ¿No? Un poquito Que siempre viene bien 7-1-10, eh Genial Esto debe ser por... Estoy animadísimo En serio Animadísimo Vamos, vamos, vamos Que puedo ayudar Puedo ayudar Puedo ayudar Ah, bueno, ya Me habéis ayudado Bueno, si es que Os habéis valido por vosotros mismos Eso mola Uf, este... Buah, la puedo hacer... Le puedo hacer mazadís Y mazadís No me vas a girar, o sea Ja, 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 ja Para, para, pa, pa Pelona Ultimate is ready Buah, increíble Vamos a animar a nuestro equipo Ya que os lo han hecho antes conmigo Ya es A ver, a ver Cuidado, cuidado Vamos allá, vamos allá Vamos a ver si le puedo No, es que no tengo la ulti Si tuviese la ulti Sí que me hubiese lanzado Uy, a por esta Lo siento, muchacha Un poquito ahí Un poquito ahí Oh, encima puedo Oh, no, 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 no No, no, no Cuidado, no arriesguen No arriesguen No vamos a darles muertes De forma gratuita Nada, da igual, da igual Vámonos, vámonos Buah, me persigue Pero no, no me quiero arriesgar No, no, no Volvamos Voy a conseguir vida Pura y ya está Tampoco me quiero Hombre, si tiene algún beneficio extra Pues siempre viene bien, ¿no? Pero no No es mi intención ahora mismo Solamente aguantar un poquito Hostia, que maldita habilidad En serio, ¿eh? Cuidado Uf, le puedo hacer Missy a este Como Dean le pille Te lo juro Es que le puedo hacer Uf, uf, uf Le puedo reventar ¿Sabes? Nada Vamos a esperar Que ellos van perdiendo Venga, va Bien, bien, bien Hulti de lleno No puedo hacer nada Nada, nada, nada Me voy, me voy Uf, me he hidrado No, no, no Bastardo Bastardo Bueno, bueno Ha salido bien Ha salido bien Un poquito más de vida Que va a venir muy bien Aunque esto está Ganado Vamos a ver Vale, has conseguido escapar Perfecto Vamos a cargarnos A este Toma Toma No, tranquilo No me vas a pillar Oh, por Dios No puedo pillar Me he arriesgado mucho La verdad ¡Ah! Se me escapó Me voy, me voy, me voy Me voy Uf, se ha roto eso No lo he visto nunca La verdad Bueno, claro Si es que hace tanto tiempo Me lo juego Vamos, ayudemos Un batte Lo voy a quitar un poco Lo siento Ganamos Por su render No ha sonado ni la música Tío Desde luego Desde luego Que no haya sonado la música Pero como mola Por favor Wow Autoestima por las nubes En serio Chicos, espero que os haya gustado Este video de Smite Cuando empecé Después de tanto tiempo Espero que así haya sido Por favor Si así ha sido No se machacar Ese botón me gusta Justo debajo del video Dejadme en los comentarios Que os ha parecido Y nos vemos en el siguiente episodio Y en el canal secundario Chicos Me doyos también en pasados Con ese canal Y suscribiros Y si queréis seguirme en Twitter Pues sabéis Es Tal cual Un saludito Y nos vemos Chao Chau